Actualidad, Actualidad, CUT Una de las razones para salir a movilizarse el próximo 9 de abril en las calles es exigir al Congreso el trámite de las reformas sociales radicadas por el Gobierno Nacional. Actualidad, CUT consultó a diferentes congresistas las razones por las cuales Colombia necesita la aprobación de la reforma laboral. Bueno, la Comisión Séptima de la Cámara ha logrado avances muy importantes de acuerdo sobre reforma laboral y se vio con los artículos en donde recuperamos las horas de recargo nocturno, recuperamos porcentajes cuando se trabaja a dominical y festivos y esto es una protección en general a los trabajadores y trabajadoras y particularmente a la juventud trabajadora porque recuerden que han sido los jóvenes los que han sido llevados a trabajar o en las noches o los fines de semana para tratar de compensar los ingresos de la familia. Estamos avanzando en el contrato agropecuario, varios elementos que consideramos que son acuerdos importantes que han dado en estos días, pero hay que reconocer que los derechos colectivos siguen siendo un escenario de mucha disputa. Creo que muchos congresistas están atrapados en las lógicas tradicionales de creer que los trabajadores no merecen tener esos derechos de asociación y derechos de huelga y derechos a poder no solamente organizarse para conquistar derechos sino para proteger derechos. Así que ese es un punto creo yo de cuello botella que lo que va a necesitar es debate público para tratar de convencer a nuestros colegas que el sindicalismo no ha impedido la garantía de la población sino por el contrario lo han asesinado precisamente porque ha sido un elemento fundamental del sistema de seguridad social de los pueblos y por eso hay que fortalecerlo y hay que reconocerlo que ya se ha avanzado a nivel nacional e internacional. Bueno, los y las invito a salir este 9 de abril a marchar no solamente por las víctimas en homenaje a Gaitán sino también por el movimiento sindical que ha sido víctima de múltiples violencias durante mucho tiempo y que ha sido reconocido como víctima de Estado. Quiero decirles también que es momento para salir a defender las reformas sociales de este gobierno, las reformas de la base social, de la organización social, de la organización sindical las que hemos luchado durante tantas décadas y entre tantas generaciones. Quiero decirles también particularmente que saldré en defensa de la reforma laboral, ustedes saben que he sido su coordinadora desde hace un año en el Congreso de la República y hoy, como siempre, están buscando tumbarla basándose en unas premisas completamente falsas, en narrativas falsas y es que la reforma laboral va a generar desempleo y es absolutamente todo lo contrario. Ustedes y yo sabemos que trabajadores bien remunerados, trabajadores con todas las condiciones laborales, son trabajadores que mueven la economía. Mi invitación nuevamente es a que salgamos a las calles a respaldar no solamente la reforma laboral sino la reforma a la educación, la reforma pensional. Ustedes, trabajadores y trabajadoras, tienen en sus manos la posibilidad de seguir transformando este país.